Y hola muy buenas locos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Arceconceta. Estamos de vuelta porque hoy os traigo un nuevo programa de La Hora Aguacate. La Hora Aguacate. Efectivamente estamos de vuelta aquí para comentar las noticias más recientes de series y películas. Algún día traeré de videojuegos, no os preocupéis, calma, no pasa nada, relax. Pero bueno, hoy series y películas, así que vamos a ello. ¿Queréis información? Yo os doy información, no tengo ningún problema. Vamos, hoy empezamos con una cosa graciosa, una cosa curiosa sobre Paul Rudd y su personaje de Ant-Man. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de Endgame? ¿No? Para no acordarse de Endgame, vaya tela. Vale, pues en Endgame surgió el meme de por qué Ant-Man, yo creo que os acordaréis de sobra de esto, por qué Ant-Man no se ha metido en el culo de Thanos y ¡pum! ¿No? Obviamente y se agrandó y lo mató. No era lo más fácil, ¿no? Pues Paul Rudd, no Paul Rudd, sino su personaje de Ant-Man ha contestado a esto. O sea, y cuando os diga dónde ha contestado a esto vais a flipar un poquito. ¿Dónde ha contestado esto? En un crucero de Disney. O sea, en un crucero de Disney que sale Mickey Mouse por ahí andando. Y Paul Rudd, Ant-Man, ha dicho por qué no se metió en el culo de Thanos. O sea, a ver, tiene un poco de trampa esto porque no lo ha dicho tal cual. No ha dicho, oye, me metí en el culo de Thanos, pues no me metí por esto. En un crucero, pues, donde está él en una pantalla grande, mientras la gente está comiendo, creo. Aquí Disney Cruise Line se llama, un crucero especial de Disney. Pues ha dicho esto, ¿no? En la pantalla que os ponga ahora mismo en pantalla. Nunca mejor dicho. Hola, soy Scott Lang, pero quizás me conozcáis como Ant-Man. Mirad, antes de empezar, dejadme abordar el elefante en la habitación. Mucha gente se pregunta por qué no me encogí, entré y... Mate a Thanos. De una manera realmente creativa. En primer lugar, es asqueroso. En segundo lugar, es mucho más complicado que eso. Dejad que os explique. Y justo ahí le corta a Hop Bandai. Justo ahí le corta la compañera, su novia, su pareja, no sé bien bien qué decir. Pero le corta. Le corta y me cago en todo porque es que hubiera molado un montón que hubiera dicho, pues mira, no me metí porque la verdad es que si yo me meto dentro a lo mejor... Entonces, bueno, le corta y ahí se queda la cosa. Pero es curioso que en un crucero de Disney donde hay un niño comiéndose una escalota con patatas, pues diga esto, ¿no? Ant-Man, ¿no? Es bastante curioso. Y bueno, pues mola que el personaje de Ant-Man, el actor lo sabe de sobra, pero el personaje pues sepa esto, ¿no? Que la gente se pregunta por qué no se metió en el culo de Thanos y explotó. Es que, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero bueno. Después tenemos que Sex Education ha perdido a otra protagonista para la temporada 4. La protagonista que ha perdido ha sido la actriz Patricia Allison, ¿vale? La actriz que le da la vida a Ola, ¿vale? Ola. O sea, siempre me ha gustado este nombre mucho porque es que desde que lo escuché digo, hostia, qué putada llamarse Ola, tío. Ola. Pero bueno, ha dicho la actriz que han surgido otras oportunidades. Así que bueno, pues ya no veremos más a Ola en Sex Education. La temporada 5 de Stranger Things. ¿Qué pasará con esa temporada 5? Porque claro, mucha gente dirá, hostia, como tengamos que esperar lo mismo que la cuarta, a lo mejor nos quedamos en el sitio ahí esperando, ¿no? Porque de verdad, tardó mucho, ¿eh? Tardó mucho. Pero claro, se debe a todo lo que se debe, ¿no? El COVID, todo esto. Pero bueno, tardó mucho, que es lo importante. Y resulta que han confirmado que habrá temporada 5, ¿vale? Obviamente, hace tiempo creo. Pero no está escrita aún. Todavía no está escrita. O sea, no se han puesto ahí a hacer la temporada 5. Pero que no tardará tanto como la 4, ¿vale? Así que felicidad, sonrisas, bien. Menos mal. A lo mejor tarda un día menos, ¿no? Puede ser. El equipo se irá de vacaciones en julio. Y la sala de guionistas empezará de nuevo la primera semana de agosto, ¿vale? Así que, bueno, pues eso. Un día menos, como os he dicho. Va a tardar la temporada 5 que la 4. No, seguramente tardará mucho menos. Pero bueno, ya sabéis que yo siempre estoy a broma. Noticias sobre Lobezno, ¿no? Sobre Wolverine. La verdad es que esta es una noticia que a mí me emociona bastante. Al igual que al actor, ¿no? Que lo quiere interpretar. Taron Egerton. Creo que lo he dicho bien. ¿Por qué ha dicho esto, no? Taron Egerton. No creo que esté mal decir esto. Estaría emocionado, pero a la vez intimidado. Ya que Hook está asociado al papel que me pregunto si sería muy difícil que otra persona lo haga. Pero con suerte, si al final sucede, me darán una oportunidad. Ojalá. Cruzo los dedos, por favor. Kevin Feige. Dale la oportunidad a este tío. Porque la verdad es que lo vi en Kingsman. Desde el primer día que lo vi en Kingsman. La primera película que fue ver con mi abuelo de Kingsman. Me encantó el actor y creo que lo podría hacer muy, muy bien. Un actor joven. No sé cuánto años tendrá, pero es joven, coño. Y puede darle mucha vida a Wolverine a partir de... Desde ya, ¿no? Desde que salga la primera película de X-Men. Y... Es que de verdad. Ojalá, ojalá y ojalá. Bueno, bueno, bueno. Noticia de cancelaciones. Cómo no. En este canal se dan muchas noticias de cancelaciones. Pero en este caso no es Netflix. No, es HBO Max. Es alucinante esto, ¿no? Resulta que ha cancelado casi todas sus series europeas. ¿Vale? Va a eliminar parte del catálogo. Y solo mantendrá la producción en dos países. Aquí pone que esto es un nuevo comienzo, ¿no? Una de las consecuencias de la reciente fusión entre Warner Bros. y Discovery. Será la combinación entre el catálogo de HBO Max y Discovery Plus. Eso va a conllevar una reestructuración de su contenido. Lo que se va a traducir de momento en no producir más Max Originals en los países nórdicos. Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Centro Europa, Países Bajos ni Turquía. Los proyectos que ahora mismo están en desarrollo se cancelarán automáticamente. Mientras que los que ya estaban en producción todavía tienen la oportunidad de obtener luz verde por parte de la compañía. Y en caso contrario, las productoras tendrían la libertad de ofrecer ese contenido a otras plataformas. Eso está bien. No obstante, lo que es seguro es que se eliminarán numerosos títulos ya sentados en HBO Max. Es lo que hay. La verdad es que a mí estas cosas no me gustan. A mí esto de cancelaciones, cosas así, no sé. Nunca me han gustado y nunca me gustarán. Y aquí tenemos una cancelación de HBO Max, de una serie que hizo original y la ha cancelado. Nota de la temporada 2. La verdad es que parece que están cambiando las torres ahora de repente, ¿no? En este programa hemos pasado de Netflix a HBO Max, ¿no? Alucinante. Y esta serie es La mujer del viajero en el tiempo. Que yo me la empecé a ver y en el episodio 3 ya dije, me da pereza. Pero me gustó bastante los dos primeros episodios. Me pareció que, hostia, que me enganchó bastante. Pero como tenía que haber otras al final, yo creo que la dejé por eso, ¿no? Porque realmente si hubiera seguido viéndola, yo creo que me hubiera gustado. Creo. A lo mejor no. Pero me gustó bastante. Y bueno, pues ya, aunque me guste o no, pues no va a haber más temporadas. Esto realmente me desmotiva bastante para seguir viéndola. Pero a lo mejor le doy una oportunidad y me la acabo porque a mí esto de los viajes en el tiempo me gusta mucho. Pero bueno, no va a haber temporadas para la gente que le gustó esta serie. Se acabó. La serie de Groot ya tiene fecha de estreno en Disney+. Pero James Gunn ha dicho que no la reconoce como parte de la saga Guardianes de la Galaxia. Él en Twitter ha dicho lo siguiente. Esta serie animada corta no es necesariamente parte de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Creo que lo he traducido bien. O sea, hay un crack en el inglés, ya lo sé. Pero bueno, esto, ¿no? Que un tío le preguntó, él contestó. Y ahí se quedó la cosa. La película Dune 2. La verdad es que yo esta película, la primera, la fui a ver aquí al cine de mi barrio. Y la verdad es que, bueno, fue entrar, estar ahí dos horas y pico, lo que dura la película. Salir y preguntarle a mi pareja, ¿te has enterado de algo? Porque la verdad yo no me enteré de nada. O sea, yo a día de hoy sigo sin saber qué pasó ahí. Y claro, después me enteré que había libros, que había cosas, que había... Pero bueno, yo qué sé, yo fui a ver una película y me di cuenta de que no sabía nada. Pensaba que era la continuación de otra, pero no, no, era la primera. No sé, la verdad es que me... Uff. Y resulta que Dune 2 ha retrasado su estreno y podría tener que hacerlo de nuevo. Para la gente que le guste esta saga de películas que se viene, la verdad es que, bueno, pues se ha retrasado. Se ha retrasado y tendremos que esperar más de lo previsto. Estaba previsto que llegase a los cines el 20 de octubre de 2023. Y ahora su nueva fecha de estreno es el 19 de noviembre de ese mismo año. Un mesecito de retraso. Pero bueno, que no sorprenda, según pone aquí, si se retrasa otra vez. Así que gente, ya estaría por hoy las noticias aquí que he repasado, que tengo aquí puestas en la pantalla. Ya os las he leído todas, os he informado de todo lo posible, que yo más o menos controlo. Porque claro, si os informo aquí de, yo qué sé, de un reality show de Netflix, pues no tendré ni puta idea. Pero estas cosas que os comento sí que sé un poquito bastante, de algunas, otras menos, pero sé algo. Así que no pasa nada gente, de verdad, muchísimas gracias, un besazo enorme para todos. No olvidéis suscribiros, muy importante para que yo siga trayendo la hora aguacate. Y nos veremos, nos veremos de verdad en el siguiente programa o en el siguiente vídeo donde tú quieras seguirme. Porque la verdad es que no solo hago programas, también hago vídeos. Entonces, esto es increíble, esto no para. Y hazte miembro del canal también, hazte miembro por solo un euro y tienes contenido exclusivo. Venga, me callo ya. Hasta la próxima.